Este payasín, siniestro personaje de la industria del espectáculo, él era jefe de información. Entonces es parte de nuestro espectáculo No Queremos Gente Maltratadora. Estamos hablando de Eduardo Carrillo, quien hoy comparte la silla que usaba Mitch. ¿Se acuerdan de Mitch? El compañero de Gustavo. Sí, que no lo quería, por lo de los panini, cuando no lo dejaba hacer preguntas. El dictador de Gustavo lo sacó porque no opinaba como él, lo pone a este muchacho. Porque quiere puros porristas. ¿Por qué? Hay tantos comentarios contra este muchacho, porque cuando era jefe de información tenía gente a su cargo y maltrataba. Venimos denunciando hace tres días, la gente fue a enfrentarlo en sus redes sociales y él se defendió de esta forma. Adelante, Leito. A los que trabajo, que son grandes, comenten algo. Ahí sí me cuestionaría. Además, cero investigación. Jamás he producido en hoy y en Grupo Imagen de Entrada. Nefasta investigación. Bueno, debería de aprender a escribir. Pruebas, audios, videos, cosas que sustentes un monólogo. No, entre decirse periodista y ser periodista y respetuoso hay una amplia diferencia. Y mi energía la canalizo en cosas que construyen. Pues mejor canalízala en unas clasecitas para... Bueno, querías pruebas contundentes, Eduardo Carrillo. Aquí, Lalo, tenemos pruebas contundentes. Vamos a darle la bienvenida a Ariadna Molina. ¿Cómo estás, Ariadna? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Muy bien. ¿Cómo se encuentran ustedes por allá? Bien. Lamentablemente que nos conozcamos en esta situación. Pero sí es bueno que nuestra comunidad te escuche. Porque hay mucho por escuchar. Ariadna, ¿qué fue lo que te sucedió a ti con el señor Carrillo? Hemos tenido varias denuncias de periodistas como tú conocidos. Y te agradecemos, ¿no? Él pedía pruebas. ¿Qué más pruebas tiene que lo que nos vas a contar? Pues básicamente quiero compartirles mi experiencia bajo el mando de esta persona, Eduardo Carrillo. Y pues es en apoyo a todos mis demás compañeros y colegas, ¿verdad? Que vivimos este abuso laboral. Yo trabajé con él durante el programa hoy, bajo la producción primero de... Perdón, primero bajo Carmen Armendariz y después bajo Carla Estrada. En la primera etapa, él no tenía... Estaba en la mesa de asignaciones, pero teníamos otra jefa. Que para ella no tengo ningún comentario, al contrario, todo bien. Pero ya después, cuando estamos bajo la producción de Carla Estrada, Eduardo pasa a ser jefe de información de la mesa de asignaciones. Entonces creo que ahí empieza más notable su abuso de poder. Y tales cosas como, pues, humillaciones, malas palabras. No sé si tenía algo en específico contra las mujeres, pero creo que era más insistente con nosotras. No le gustaba nuestro trabajo, nos hacía correcciones en nuestras notas. Hacíamos las correcciones que nos pedía, pero finalmente creo que nunca le dábamos gusto. Y de repente sus comentarios, como les repito, eran un tanto humillantes. Yo desde ese entonces era mamá. Y era así como, oye, si no haces las cosas bien, recuerda que vas a tener consecuencias. De aquí comes, de aquí come tu hijo. Entonces siento que eran comentarios que salían ya de contexto, ¿no? Nada que ver una cosa con la otra. Y pues, no sé, llegaba a intimidarnos. La verdad es que sí me hizo llegar a dudar de mi trabajo. Yo amo mi carrera, amo mi profesión. Y como todos lo sabemos, el medio del espectáculo es un tanto absorbente. Todas las fuentes son jornadas laborales intensas. Y todavía llegar a escribir notas. Él muchas veces, de todo el trabajo que teníamos, nos dejaba por escribir, siendo que sabíamos que ni siquiera podían salir quitar esas notas al aire. Uno como reportero aprende ya a jerarquizar los temas, los personajes. Sabemos que puede salir, que puede no funcionar. Y él nos hacía escribir. O sea, era como, no me importa, no me importa. Escribe, escribe. Y pues, no sé, sí fue un tanto abusivo, la verdad. Si no es que demasiado. Qué loco que Carla Estrada, siendo mujer y tan defensora de la mujer, tenga un personaje así, que generalmente son misógenos, son personajes que tienen un problema, un issue con las mujeres, no sé si por su preferencia, que bueno, todos los gays son iguales, pero digamos que tiene esas cosas de pisotear a la mujer en lo laboral. Yo lo he visto muchas veces. Exacto. Desafortunadamente creo que había muchas veces que los problemitas no llegaban ni siquiera a la productora. Como que él hacía todo lo posible por él tener el poder y el control absoluto sobre nosotros y nos amenazaba, nos intimidaba. Entonces, pues sí, yo muchas veces a lo mejor quise enfrentar directamente a la productora o a alguien más arriba de él para abordar el tema y ver qué solución se le podía dar. Porque, repito, o sea, eran errores o correcciones que él nos hacía totalmente, no sé, fuera de lugar. Fuera de lugar que, como repito, me hacía dudar de mi capacidad como reportera. Quizá nunca fui la mejor, ni la de ocho columnas, ni mucho menos, pero lo que sí me queda claro es que mi trabajo lo hacía con pasión, con entrega, con profesionalismo. Y, pues, este tipo, no sé, no sé, ahorita que menciona, no sé si él tenga algún complejo de inferioridad, falta de protagonismo, no sé, no sé. Ahora quizá ya que está cuadra en un programa de espectáculos, quizá ya es feliz, ¿verdad? Pero en ese entonces, recuerdo que una ocasión nos llegó a contar sus inicios, sus timinos en el medio, y algo comentó que quiso hacer creo que una vez un casting y a la manera no pudo y demás. Entonces, yo en ese entonces dije, ah, quizá por ahí va. O sea, como nosotros éramos los reporteros, como que en ese momento salíamos a cuadro, no sé si se sentía un tanto achicado, o no sé si él era lo que quería, no lo sé, pero, pues, no le encuentro mayor explicación, la verdad, porque sí hacía mucho, mucho daño. O sea, yo de verdad era un dolor en el estómago cada día a saber con qué cara me iba a encontrar, ahora qué pretexto me iba a poner, ahora qué regalo me iba a hacer. Nos amenazaba con los fines de semana laborales, de que vas a venir el fin de semana, así no haya notas, a ver sobre qué escribes, pero te quiero aquí, cubriendo guardias, etcétera, etcétera. Entonces, era muy, muy molesto. También recuerdo que yo prefería bajarme a escribir al totano mis notas con tal de no verlo, con tal de no generar cierta fricción y mucho menos. Entonces, sí, sí, es feo, la verdad. De las humillaciones que recuerdas, ¿nos podrías comentar alguna? Te lo pregunto así con detalle, porque no me gustaría que después de que él escribió que no había pruebas, vaya a decir, bueno, lo platicaste muy genéricamente, pero para que le quede claro que todas estas historias las recuerdas. Pues sí, como lo mencioné hace ratito, en mi persona fue quizá una vez así, que hay por favor, o sea, entorno burlesco, de no sé, o sea, me tengo que ir, ya mi horario de trabajo ya terminó, mañana tengo una actividad con mi hijo en la escuela, por favor, dame chance, dame permiso, siempre y cuando yo cumpliendo con mi trabajo. O sea, recuerdo una vez precisamente era la graduación de mi hijo, se graduaba creo que de la primaria. Ese día yo empecé mi jornada laboral muy temprano, terminé muy, muy tarde y, o sea, llegué de madrugada a mi casa, al otro día igual, súper temprano, me estaban ya marcando de la oficina que necesitaba ir a corregir unas notas, que necesitaba ir a cambiarla y todo. Entonces, fue así como de, pues lo siento, o sea, si no vienes y haces tu trabajo, o sea, perdón, pero de aquí comes tu hijo, de aquí comes tú y no sé qué. Entonces, eso era algo que ya se metía más allá de mi persona, o sea, con mi familia, con mi hijo. Entonces, en específico recuerdo mucho esa parte, o sea, me hizo llorar dos, tres veces así, tras los pasillos, entre pasillos, perdón. Yo iba y me consolaba con camarógrafos, a colegas mías les platicaba. Yo creía en ese entonces que era la única, desafortunadamente o afortunadamente años después que salen al público, pues que no soy la única, que sabemos más que padecimos esto, en su momento fue Fanny Contreras hace un año, que levantó la voz y como repito, pues más que nada es apoyarla y decir, sabes qué, este tipo abusaba psicológicamente de nosotros, laboralmente era un abuso también, abuso de poder, entonces, en específico conmigo fue en ese caso, que se metió un poquito más con la cuestión de la manutención, casi cada uno de los hijos. Nadie te tiene que decir a quién mantenés vos con tu trabajo, y sobre todo si sos madre. Eso es asqueroso decir eso, a una persona, pensar que tu mamá come de tu trabajo, o tu hijo. Y sabemos que hubo una investigación en Grupo Imagen, en Recursos Humanos, llamaron a la gente, claro, la gente tiene miedo a esa denuncia. ¿Eso cuándo fue? ¿A partir de que hablamos o cómo? No, de hace tiempo que lo están chequeando, las distintas empresas de Recursos Humanos, porque Grupo Imagen tuvo quejas, y llamaron a algunos, otros tienen miedo a hablar, algunos dicen, no, yo no opino, pero sí lo sabemos quiénes son y sabemos, pero estamos hablando de periodistas que están en Radio Fórmula, el mismo Diego Barrios, que está todavía en hoy, Lili Cabañas, un montón de Heredia. ¿Cuántos periodistas que son de nuestra comunidad, y del Chacaleo también, que han vivido esta situación? ¿Por qué este personaje ahora está en cámara? Porque ese es un cáncer de nuestra industria. Talentos que son productores porque no tienen talento. Entonces, son resentidos con los talentos, te hacen la vida un yogur, y lo que quieren es estar a cuadro. Sí, como lo mencionas, somos varios, y desafortunadamente no todos pueden dar el día de hoy la cara, yo me puse más o menos en contacto con alguno de ellos, y precisamente, porque tienen contratos, Diego está todavía a cuadro, en hoy. Diego el de hoy. Y Fanny está en el Grupo Imagen, la que anunció hace un año. Sí, sí, yo afortunadamente, más afortunadamente, ahorita estoy alejada del medio ya hace un ratito, pero de una u otra manera seguimos involucrados. Entonces, si hace un año me pidieron el apoyo, porque salió mi nombre por ahí, de que, ay, yo me acuerdo que también Ariana Molina padeció a eso y nos tocaba y sufría y lloraba, fue hace un año. Bueno, desafortunadamente fue en la época de la pandemia, entonces, evidentemente, pues, hay temas de mayor importancia, quizá, por así decirlo, entonces, este tema se quedó ahí, como que cerrado, estable, ya nadie más habló, hasta año y medio después, que ahorita ustedes retoman el tema, cosa que me da gusto, porque la verdad es que no me gustaría que se quedara nada más así, como les repito, yo ya no tengo nada que perder, al contrario, me gustaría ganar mucho, y que de eso, la verdad, que se lograra hacer algo, apoyando a todos mis demás compañeros, creo que algunos terminaron hasta con terapia y demás, porque sí, sí llega a afectar emocionalmente demasiado. Y la gente está preparada ahora, para denunciar, el público para escuchar, y las empresas tienen que tomar medidas, porque las consecuencias pueden ser muy graves. Ariana, te agradecemos infinitamente que hayas estado aquí con nosotros, Eduardo Carrillo, querías pruebas contundentes. Tomá. Aquí están. Muchísimas gracias, chicos, de verdad, y para lo que se les ofrezca, aquí estoy, y como repito, si los demás no pueden hablar, pues aquí estoy, no tengo ningún miedo de enfrentar nada, porque simplemente estoy hablando por mi trabajo, y por los demás compañeros, que creo que no hacían más que nada, lo suyo también, lo propio. Porque querés un mundo mejor, y un México mejor para tu hijo. Un beso, Ariana. Definitivamente. Gracias. Bueno, señores. Muchas gracias, Javier, Elisa, un saludo. Un beso grande. Gracias, papá. Señores, no nos provoquen, porque es peor. Es decir, se quieren defender, defiéndanse, y él diga, no tengo ninguna queja de ningún periodista, de ningún colega, pero venir a insultarnos de que nosotros estamos haciendo un monólogo, y que somos periodistas de un programita de YouTube, no nos provoquen, porque les va a ir peor. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo, y de frente a los famosos y espumosos, sus cochinadotas. Así que, suscríbete, caiga quien caiga, periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete, ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula, chisme, no like, y campanita, tan tan. ¡Premianos con tu like! Nuestra misión 24-7 es informarte, breaking news, con nuestra red de cucarachas informantes.